Se toma conocimiento de un suceso vial ocurrido sobre Ruta Nacional Nº 151 a la altura del kilómetro 22, más precisamente en el límite entre la localidad de Contralmirante Corderos y Cinco Saltos. Luego de haber llegado el personal del destacamento de Especial Seguridad Vía Albarda del Medio, establece que efectivamente se había producido un choque contra un árbol de un vehículo marca For Orion, color blanco, el cual iba siendo conducido y la única ocupante es su conductora, una persona de sexo femenino, de 40 años de edad, oriunda de Contralmirante Cordero, por causas que se tratan de establecer en estos momentos, derrapó sobre la calzada y fue a dar y colisionar contra un árbol que se encuentra sobre la cuneta oeste. ¿Una persona mayor de edad? 40 años de edad, conforme la documentación encontrada en el lugar. Las causas se están investigando y lamentablemente perdió la vida en forma instantánea como corolario de los diferentes golpes sufridos contra el árbol. ¿Descartan la participación de otro vehículo? Por el momento hay varias hipótesis, no se descarta la participación de otro vehículo, pero bueno, ya está el personal de criminalística, personal de accidentología y del destacamento de seguridad vial abocado a esa cuestión. En cuanto al rodado en sí, ¿qué condiciones tenía el clima? ¿La cinta asfáltica? Conforme el informe del personal que se encuentra trabajando en el lugar, la ruta se encontraba, el asfalto se encontraba seco, no existían fenómenos climáticos que pudieran afectar la visibilidad de los conductores en ese momento. Gracias. 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 Gracias.